¡Suscríbete! Y ahora toca pues ir a nuevas rutas, tenemos que recuperar el cráneo pero no sé cuándo y ahora pues vamos a ir por aquí que creo que hay nueva ruta o no lo sé, ahora sí que voy a pasar esto un poquillo rápido, no sé si hay nueva ruta o algo por el estilo, bueno nos encontramos aquí este, este es el bosque azulejo, ya vine aquí para capturar Pokémon, este fue el tío o tía o lo que sea que me dio esto de la lluvia ígnea Y ahora hay que ir por aquí que antes no podíamos pasar creo, ahí está y está el equipo plasma, hostia tío, pero que satánico mirarlo en la cara tío, o sea, va, va, Dios, yo me encuentro esto por la calle, ahora ya no, pero mirar esto tío, what the fuck, por cierto hay dos caminos que atraviesan el bosque azulejo, uno lo cruza en la línea recta y el otro lo atraviesa en el corazón del bosque Yo voy a ir por aquí todo recto a ver si lo alcanzo y en el caso de que no los encuentre bloquearé la salida por evitar que se escapen Entonces asegúrate que los miembros no estén escondidos por este otro camino, claro, a mí me mandas por el camino que hay entrenadores, ¿no? Voy a mirar el mapa un momento Ah, entonces no hay ruta por abajo, ni me voy a meter ni de coña, porque por ahí, por aquí se puede ir a más rutas que es donde digo que combate contra los niños estos Pero, ah, mira, hay un objeto, Maxi Pepita Lo podemos vender, ah, básicamente es esto tío, o sea, donde no podíamos pasar era esto, que esto no sé por qué coger ese estilo Pero vamos, que no había nada Y por aquí tampoco se puede ir a ningún sitio, ¿verdad? Eh, no quiero combatir contra ti, ni mucho menos Vamos a pillar todos los objetos que haya Y nos vamos a ir Esto no es nueva ruta ni nada Hostia Eh, dime que me puedo, que puedo huir Ahí está Vamos a pillar todos los objetos y nos vamos Que no quiero combatir contra nada raro Tengo que combatir contra ti, ¿verdad? ¿Y eso qué es? A ver, ¿qué me tienes tú? Y tú te vas a morir rápido Una ida y vuelta Por si acaso Y ahí está Vamos a sacar a la Picardie Y Nidoran sigue gritando Y Furia Dragon y te mueres Ahí está Vamos a ir por aquí arriba A ver que nos encontramos Otro Pokémon, ¿en serio? Si te lo que pasa hermano Onda Igna y te mueres Por aquí que hay Más entrenadores Tío, en serio no hay nada interesante Joder Pero vaya movimientos más raros que hacen estos tíos Vamos a ver Me cago en todo tío Esquivo uno Y, y Peleo contra el otro tío Qué mala suerte Un Panpour Eeeh Eeeh Ticera X Ahí está Pues nos violamos a todo lo que nos encontramos Tío Vamos por aquí arriba No quiero combatir contra ti No quiero combatir contra ti Y ahí está el objeto este Más PP Bueno, no se puede servir Y ahora sí Vamos ya para arriba Para donde estábamos antes Vamos a avanzar Eeeh Aquí Pokémon tenemos De los primeros Eeeh Voy a poner A Chatot Podría poner No voy a poner a A Decarry Para combate doble Chatot es muy bueno, ¿eh? Aunque no lo estoy usando mucho Es muy bueno Porque hay otros Pokémon Que me dan más confianza Que Chatot Pero Chatot Con ese golpe Es muy bueno Uff Nos ha tocado esto Un poco jodido Podría decir yo Este tío De que Tipo es El y GEM Me imagino que será Psíquico Fantasma O algo por así Por el estilo, ¿no? Como es este Se escribe El Joder, vaya nombre, tío El y GEM Bien, ahí está Eres de tipo Psíquico Fantasma No, típico Psíquico Puro Típico Tipo Psíquico Puro Vale, entonces Contra ti no voy a tener Ningún problema Eh, tijera X a El y GEM Esto es como te llame Y contra Gasly No creo que tenga Mucha vida Así que me imagino Que de una Furia Dragón Te morirás, ¿no? Tijera X Dime que te mueres, tío Tienes que morirte, tienes que morirte Tienes que morirte Ahí está Y tú también te vas a morir, ¿no? Pues cuando pongo la velocidad A uno por 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 Ahí está Y no tenéis más Pokémon, ¿verdad? No, no tenéis más Ahora sí lo voy a poner esto Así Vamos a seguir Para adelante Ahora nos encontramos Con el tío este Que no nos va a dar Tampoco ningún problema A pesar de que nos muriera El Croconaut Tío ese La verdad es que No me puedo quejar Porque estamos teniendo Bastante suerte En esta serie Así que no puedo No puedo quejarme De nada, la verdad De momento Vamos muy bien Y tú de Golpe Beast Por ejemplo Ahí está Me habéis dicho Que Golpe Beast Es bueno Y que no lo cambie Así que depende De los ataques Nos toquen en un futuro Pues los dejaré Golpe Beast Esto es nueva ruta Por cierto Esto es nueva ruta ¿No? Ahora que lo pienso No ¿Esto qué es? Ciudad Esmalte Bosque Azulejo Y esto sigue siendo Bosque Azulejo ¿En serio, tío? ¿Esto sigue siendo Bosque Azulejo? ¿En serio, tío? Vaya mierda, tío Ya podría capturar Otro Pokémon aquí, tío Vaya putada Un Dignade Pa' tu casa Vamos pa' allá Vamos pa' allá ¿Qué quieres? Que pesado Sigue buscando ¿Cómo que siga buscando Cabrón? Mira, es que los objetos Ni los voy a correr, tío No creo que un objeto Me salve la partida Ni mucho menos Joder, tío ¿Cuánto combate hay por aquí? Y el cabrón Habrá ido por el otro lado Que no habría ni medio El combate Y luego cuando hablemos Contraerlos dirá He hecho 500 combates Y no habrá hecho ni medio Vamos a cambiar a... Tío, no tenemos Mucha combinación De tipos, tío Es que chato Igual este Diggler Tiene un avalanche Y nos viola vivo Madre mía Golpe bici Pa' tu casa Solo te hemos hecho Un golpe bici Y seguir luchando No, no quiero cambiar De Pokémon Y seguir luchando Bullback Sur Pues más de lo mismo Ahí está Fuimos de nivel Y a ver si aprendemos Algún ataque No aprendemos Ningún ataque Me he quedado aquí Enganchado Me cago en todo Hostias Lo vamos Y huimos Bueno En serio, tío En serio ¿Qué hacías metido Bajo tierra, tío? Hombre, un iPon ¿Qué tal Mauricio? Eh, pues te fijas Ahí Ahí está Es que metemos Lo que no está escrito ¿Eh, tío? Y me juego A lo que quieras Es que cuando vaya A coger esa Pokébola Hay otro No, no había nadie Y si toca aquí Tío, qué cabrones Que se meten ahí Como topillos Tío, qué asquerosos Que sois, tío No tenéis nada mejor Que hacerte Tienes que venir A tocárselo Eh, tijera X Y mueres No, no te mueres Remolino Hostia, la caga un poco, eh Eh, os digo Que pasándolo rápido La cago mucho, tío Ese Dotú Podría haber tenido Cualquier ataque Tipo volador Y me hubiera jodido La vida Pero tal cual, eh Y este ya es el último Me imagino Ahí está Un Paras Hombre Un Paras De Daigna Te mueres, ¿no? Ahí está A ver, tú Que nos tienes que contar Nos tienes que contar Algo en especial Exacto Te estaba esperando aquí Para ganar el tiempo Como no te des prisas Se te van a escapar Mis compañeros Ja, ja, ja No te va a escapar Se va a escapar nadie Porque mi otro compañero Te está buscando ¿Y esto cómo era? Por aquí ¿Te puedes meter por aquí? Por favor Ahí está Joder No, no quiero combatir Contra un Como te llames Que no quiero que me revientes Hombre, un Hydreigon Madre mía Si tuvieramos un Hydreigon Esto parece nueva ruta Porque hay diferentes Pokémon Pero como lo pone Que es nueva ruta Pues yo no voy a capturar Nada, básicamente En serio No me voy a tener Que comer todos estos entrenadores Tío Me estás vacilando O sea Me estás vacilando Tío Eh Dynamo Y da y vuelta Yo que sé Tío Ahí está No quiero Me cago en todo Tío Y encima te giras Tío Es que esto es un sin vivir Tío Un Darumaka Joder Un Darumaka Lo que sí que podríamos tener Es más variedad de Pokémon Si los tenemos todos No del mismo tipo Pero lo que son Los ataques Sí que los tenemos Bastante Del mismo tipo Uff Cuidado con eso Cuidado con eso Que nos sacas Un Scarbana Eh Seguimos usando Eh Golpe Visi muerto Me imagino Ahí está Los dos cambios Luchando No sé Quién era Un De También Golpe Visi muerto Ahí está Vamos a seguir Para adelante No vas a combatir ¿Verdad? Tampoco No combates También Ahí está Tío Entre comillas No hemos tenido que hacer Muchos combates ¿Veis? Este tío Habrá hecho dos combates Si llega Y nosotros Hemos hecho Tropecientos mil Eh Por aquí no No han pasado Del equipo plasma Lo sé porque Los Pokémon De tipo bicho Están muy tranquilos Por aquí ¿Y qué coño Quieres que haga Tío? Pero si no había Muchos En serio Tío Eh Si siento La presencia De un equipo De fuerza excepcional ¿Pero por qué no te quitas? ¿Por dónde Tengo que ir Tío? Es que Estoy alucinando Venga Ayuda a mí A combatir Yo es que estoy Alucinando Tío Por dónde cojones Tenemos que Que habrán vuelto Para atrás Puede ser Ya lo comprobaremos Eh Tato Stanky 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 He de cambiar De Pokémon O no Vamos a cambiar De Pokémon Eh Tijeraiki Te muerto Eh Contigo Nos vas a decir algo O también quieres Combatir Eh Sabes lo que Solo es Sí Pero ayudadme En algo ¿No? No estoy por ahí Como no sea que hayan vuelto Para atrás Otra cosa ya Si no han vuelto Para atrás No sé Dónde pueden estar Yo que sé Igual se han metido Por aquí Es que Ni idea Es que No lo entiendo Tío ¿Dónde pueden estar? ¿Qué me dices? Parece que Lipoplasma Está aquí Pero no puede Haber ido Muy lejos Eh Ve ahora mismo A peinar Al ¿Qué dices? Tío ¿Y aquí abajo Dónde estaba el muro este? Igual lo han quitado ellos ¿Qué dices? No tío ¿Pero dónde estáis? Es que No hay muchos más caminos Ya Como no hayáis Ido por aquí abajo Ya Otra cosa Es que No sé Es que Ni idea Tío No tengo ni idea De dónde pueden estar En serio Ya la combatimos Contra ti Tío Madre Sin cada Tomore En Nonda Ignia Mismo Sigue luchando Totodile También Muere un Totodile Totodile Un Totodile Deberíamos salir al curar Para que lo piense La verdad Sigue luchando Torwig La X y muerto Vamos a ir para adelante ¿Y dónde pueden estar estos tíos? Es que No creo que estén por aquí Pero es que Pueden estar en cualquier sitio Si no han ido para arriba No es que aquí no están O sea Aquí no están ni de coña Básicamente Joder Yo pensaba que habíamos Combatido contra ti O sea Ya hemos combatido Contra todos Ahora sí que lo hemos dejado limpio Un Kabuto Ida y vuelta Demones Joder Macho Daigna y muerto A lo tanto Lo estamos Leveleando bastante A Hiroku Vamos por abajo Salimos por aquí Y no sé dónde pueden estar Estos tíos Sinceramente Habremos ido por aquí Oh qué pena Yo soy el Soy el que lo tiene Jaja ¿Qué cojones? Hay que ir por abajo A lo mejor No tío No entiendo nada No estoy entendiendo nada ¿De dónde cojones ¿Dónde están estos tíos? ¿Por ahí? Yo qué sé Tío ¿Esto qué es tío? Joder Qué exhaust No estoy entendiendo nada Sinceramente Es que dónde pueden estar No hay más salidas Ya, ¿no? Que yo sepa Si estás por aquí Hemos ido por allí arriba Y por aquí no hay nada Es que no lo entiendo Por arriba tampoco había nada Que hayamos visto Es que no pueden estar por aquí Tío Tienes que ir por el otro lado Por cojones Y por el otro lado No había ningún arbolito Ni nada Para cortarlo Por aquí No hay nada Es que no hay nada Tío Es que me están vacilando Tío Y el viejo este Que no se quiere quitar Pero es que tienen que Tienen que estar por ahí O algo Estoy flipando Estoy flipando Llevamos aquí media hora Tío Para encontrar a los tíos estos Madre mía Que sí, tío Que no quiero combatir Contra nadie más ya Podríamos comprar repelentes Que repelentes sí que puedo comprar Y no me he acordado de comprar Ahora Un match last Estaría bastante interesante Tenerlo, la verdad Es que tío Es que Ah, amigo Por ahí No, pero por ahí Ahí se va al mismo sitio Soy tonto Tío No he visto el tronco ese antes Es que soy tonto Madre mía Es que tonto que soy yo Ya el tío este Pesado Y me imagino Que estarán para abajo Si esto viene de acá Este tío me ha pedido combate por aquí Sí, pero Y ahí no hay un objeto No están estos aquí Y este es el combate final Guay, hay más tíos para adelante Chicos, tijera X y muerto Y en segundito Seguí usando el tronco Seguí usando el tronco Creo que ese era Un gran problema Ahí está Todo ahí Cambiar Pokémon Vamos con Chathot Y con Chathot un golpe morirá Golpe Este es el último combate Guay, más Vale, vale Aquí tienes Devuelvo el cráneo de dragón Ahí está Hemos recuperado el cráneo de dragón Perfecto Esto significa Que nuestro deseo Que deseos de granos No sean cumplirán Este El calvito Este quién es ¿Estás bien? Soy un súbdito de nuestro señor Y como tú Yo también lo juré Fidelidad Oh Un honorable miembro de las No sé qué Por favor Entienda que después de todo El trabajo que nos ha costado Va a conseguir este hueso Que nos lo quiten delante De nuestros propios ojos No es plato De buen gusto Lo entiendo Pero no tenéis Que no sé qué Cráneo de dragón Vale Pero por el contrario Nos vemos Tolerar Que sí Combate doble Combate Iba a decir combate triple No creo Que sí, tío Y está aparecido de la nada O sea No teníais Vosotros dos Ni idea de dónde estaban Y me aparecéis En mi puta cara Tío, qué cabrones que soy Venga, tira para allá Tú te vuelves para el gimnasio Y dame alguna reconvencia, ¿no? Ahí está Una piedra lunar Aunque sea algo Algo me tenías que dar Y por aquí se va al gimnasio Vale, por aquí se va Ceniza Ahora se da toda la vuelta Así que vamos a coger Aquí los objetos Que haya por aquí Y nos vamos a ir ya Eh, el Willows Como te llames Joder Sí, claro Hay bastantes objetos Para el otro objeto Creo que necesitamos Surf Así que no lo podremos coger Eh, huimos Y no he mirado A qué nivel Tienen los Pokémon El otro tío Porque igual me he pasado Eh, huimos Joder, tío Es que yo flipo, tío Siempre digo lo mismo Cuando capturamos Estamos dando mil vueltas Nadie quiere combatir Y ahora damos dos pasos Y ya quieren combatir Si te quito la sonrisa De la cara Igual me vuelves a salir Tomar por culo ya Joder, tío Es que esto es un chiste ya Huimos Si para ese objeto Ya no sé si necesitas Surf Pero es que me da igual Ya, tío Ya iré a coger Ese objeto Con repelencia Es que tío Es que esto es increíble Ya Es que es increíble ¿Qué? Vale Se me han separado Las dos pantallas No sé si las estaréis Viendo bien La segunda pantalla Y no sé por qué Pero bueno Igualmente Como ya se está haciendo Largo el vídeo Eh Estáis viendo aquí Un bug de cojones En la pantalla de la derecha Pero bueno Eh Lo dejamos por aquí Y en el próximo capítulo Continuamos Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en la próxima Que iremos a por la tercera medalla Y le pondremos el mote A chat Así que recordad Dejadme vuestros motes Aquí abajo Y nos vemos en la próxima Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!